Juchitán de Zaragoza Juchitán de Zaragoza A pesar de los disturbios suscitados en varios municipios del Istmo de Tehuantepec durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio la candidata del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la Diputación Federal 07, Yarit Tanos Cruz obtuvo un triunfo contundente junto con su suplente Mayra Herrera Hasta el momento los resultados preliminares arrojan que la joven originaria de Reforma de Pineda se colocó a la cabeza 2 a 1 sobre los demás contendientes La candidata a la Diputación del Distrito 07, Yarit Tanos agradeció la confianza demostrada en las urnas por parte de la militancia toda vez que obtuvo votos favorables en más del 80% de las casillas instaladas en Juchitán de Zaragoza y en la zona húmeda del Istmo Yarit Tanos agregó que hasta el momento presenta una ventaja prácticamente irreversible que la hace la virtual ganadora del Distrito 07 De esta manera agradeció a la militancia PRIista como a la ciudadanía del Distrito 07 por la confianza depositada en ella para representarlos en el Congreso de la Unión de la 63ª Legislatura Federal Tengo una gran responsabilidad con ustedes y muchos compromisos que cumplir porque una vez que llegué a la máxima tribuna continuaré trabajando por los pueblos del Istmo por los jóvenes, las mujeres y los sectores vulnerables expresó Adelantó que en los próximos días realizará una gira de agradecimiento por los municipios que conforman el Distrito 07 para agradecer el apoyo de la gente reflejado en las urnas como para refrendar el compromiso que tiene con los mismos Al respecto, el legislador federal, Samuel Currión Matías reconoció el triunfo de su sucesora Yarit Tanos en el Distrito Federal 07 Aseguró que la joven política continuará con el trabajo y gestión que él realiza a favor de los pueblos del Istmo de Tehuantepec con el propósito de llevar el doble de recursos obras y acciones sociales para disminuir los índices de pobreza y marginación que permean a la región